Música Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy, desde Madrid, desde la Casa Campos de Madrid Música 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¿Vamos? Para mí no me voy a cantar ¡Cenosos! ¡Tres bolas! ¿Quieres un detector de metales? ¡A mí no! ¡Los galones! ¡Diga que sí! ¡Yo tengo menos! ¡Es para nueva! ¡No basta! ¡Gracias, eh! ¡A luego! ¡Bien! 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 Angelina! Angelina, Carmelina ¡Ay! ¡Ya, sí, 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 sí! Nos vetan en A5 ¡Oh! ¡Bueno, que me da! ¡Menudo ambientazo tienen aquí en el centro de Madrid! ¡Con el tema de la transhumancia! ¡Menudo fiestón! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues pobrecita, lo está investigando yo creo. Gracias. Y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto amigos.